La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales, hay cumbaya, y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que ricas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. En cada calle quedo en mi pueblo, en mi ejército tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. Tiene un cajito, tiene un lamento, nunca lo olvido, yo sé con mis sentimientos, sí señora, oigo ese grito. Mi tierra, pide el recuerdo Mi tierra, corre mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro como yo Mi tierra, canto de mi tierra, bella y santa Su frase de la calle en su alma Mi tierra, aunque esté lejos yo la siento Y a regreso yo lo sé Mi tierra, canto de mi tierra Mi tierra, canto de mi tierra Mi tierra, que llega con fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, guerra y sigal La tierra suspira si no te ve más